Que no me falten tus manos Que no me falten tus besos Que no me falten tu cuerpo Que no me falten tu amor Que no me falten tu vida Que no me falten tu amor Que no me falten tu vida Jamás he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida Que no me falten tus besos, que no me falte tu cuerpo Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida Que no me falte tu amor, que no me falte tu vida Jamás he dejado de ser tuyo, jamás te lo digo con orgullo Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida, el que nunca te olvida Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera Yo soy el amor de tu vida, el que siempre te espera